Atención a todas aquellas personas que están desempleadas o que pretendan mejorar su trabajo y salario porque este 8 de junio se llevará a cabo con una oferta laboral y profesional a través del Servicio Nacional del Empleo Querétaro de la Secretaría del Trabajo. La convocatoria y reclutamiento se llevará a cabo a través de la Bolsa de Empleo Virtual a las 9 de la mañana mediante la página oficial del Servicio Nacional del Empleo Querétaro con una oferta de 133 plazas formales que ponen a disposición 23 empresas instaladas en la entidad. Se trata de 44 puestos diferentes, como Ejecutivo Telefónico Bilingüe, Ejecutivo de Soporte Técnico, Médico Laboral, Técnico en Inyección, Auxiliar Contable. Asimismo, hay oportunidad para Cocinero, Subjefe de Mantenimiento, Auxiliar Contable, Licenciatura en Contabilidad, Proyectista, Ingeniero de Calidad. También hay plazas para asistentes en la dirección Ingeniería en Electromecánica o Ingeniero, Licenciatura en Mercadotecnia o Comunicación. En el Servicio Nacional del Empleo, las queretanas y los queretanos interesados pueden llamar para recibir asesoría de empleo, así como conocer los programas y oportunidades laborales que constantemente se renuevan para incorporarlos al sector productivo al teléfono 44-22-35-6600, extensiones 6614 y 6671. Imágenes de David Feregrino, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.